Ustedes saben que hay una ordenanza del Consejo que prevé que determinadas sanciones se ajusten en función, o automáticamente en función de los valores del combustible. Esto tiene una referencia directa con eso, aumentó el combustible, aumentan las multas, digamos, no hay mucho más que decir, son multas que en general están asociadas a faltas graves, han tomado valores importantes, pero también penalizan conductas inadecuadas, digamos, sobre todo excesos de velocidad, semáforo en rojo, digamos, faltas graves que en general condicionan problemas respecto a la vida de las personas. ¿No cree que con el precio que hoy tiene la NAFTA y con lo que se ha disparado en general, en lo que es el costo de vida, debiera reverse? ¿Esta multa lo está contemplando la municipalidad? No. ¿No es que no les interesa? No, 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 a ver, digo, la sanción a una conducta inadecuada en relación al cumplimiento de normas, nos parece que es una cuestión importante justamente para evitar, no en términos recaudatorios, porque no tiene que ver con la recaudación del municipio, pero sí con un fin extrafiscal que es evitar que la gente cometa infracciones. Se lanzó un plan de blanqueo de obras particulares, de obras domiciliarias, ustedes van detrás de las obras no declaradas de los contribuyentes, ¿qué nos puede decir al respecto? Mire, creo que es una propuesta interesante, no solo para las obras, es una propuesta interesante para resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la mejora en las condiciones de cercanía con el Estado, sobre todo en locales comerciales más pequeños, que tienen dificultades con sus habilitaciones, producto que no tienen o sus tributos al día o no tienen resueltos los aspectos de sus planos. Nosotros tenemos un porcentaje importante de las habilitaciones de comercio que tienen problemas de renovación justamente porque están con algún problema en relación a tributos o a planos. Así que esto lo que apunta es al pequeño comerciante, al comerciante individual, aquel que tiene su negocio en una situación a veces difícil en el vínculo con el Estado, a que se aproxime, que se integre a una moratoria, que arregle los papeles y que en definitiva pueda tener sus papeles en orden.